Bueno compañeros, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un programa que fue la base principal de muchos programadores y fue la mía, es la programación en C Cuando nosotros empezamos a programar C, yo lo empecé a programar en C, empecé con Turbo C Era con procesadores de Pentium 1, procesadores que ni siquiera llegaban al Pentium Nosotros empezamos a programar en esas computadoras Recientemente, bueno, pude localizar el programa para poder correrlo en una computadora moderna y por lo que veo, no hay ningún problema, funcionó correctamente el programa Y bueno, no hay nada más que agregar, este es el programa Vean, así como lo ven, estilo MS2 Me da una alegría enormemente mi corazón, porque son recuerdos mollejanos Y bueno, me alegra mi corazón, quería compartir con ustedes esto El programa tiene un menú principal que File, Edit, Share, Compile, Debut, Project, Opción, Window y Help Y bueno, si nosotros necesitamos realizar un programa, seleccionamos ahí New o Open Es un programa que ya se ha creado ya, ¿verdad? O Edit, cuando en el caso que necesitamos modificar o copiar alguna información dentro de un programa O sea, necesitamos buscar alguna información específica dentro del programa Bueno, y quería compartir con ustedes, crear el famoso Hola Mundo en Turbo C Bueno, creamos el nuevo proyecto, ¿verdad? Ya hacemos el llamado en las librerías con el símbolo de numeral, ¿verdad? Hacemos el llamado con la palabra INCLUDE, INCLUDE, INCLUDE INCLUDE, con el símbolo, a ver si me sale aquí El símbolo menos, dentro de este símbolo menos vamos a colocar la librería primera que se llama STEDIO.H Cerramos el de día, hacemos el llamado a la otra librería, INCLUDE, un coño, punto, H Cerramos, ¿verdad? Hacemos el inicio, vamos a ser rapidito, después voy a ir explicando cuáles son los conceptos de cada una de las librerías el boime, que es la cabecilla principal del sistema abrimos llave cerramos llave hacemos llamada a una función que es clear hacemos llamada a una función piccola vamos a seguir continuando hacemos el print lo que vamos a colocar aquí lo que vamos a imprimir con dos comillas dobles o comillas simples pido disculpas porque no está configurado el teclado el teclado modelo es muy distinto al teclado antiguo no está configurado correctamente y bueno déjame, voy a averiguar cuáles son las tecladas que utilizaron aquí y ya le marco otra vez ya le muestro listo ya hacia las dispersas que para la cintura intento desplazarse esta igual que la cintura es posible por favor de la cintura la cintura de la cintura vamos a seguir con el ángel hola hola mundo no 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 chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! AL 59 ¡Bien! AL 59 Tenemos 20, Después vamos a AL AL Presionamos AL La tecla AL Y nos abre exactamente Cualquier opción del menú Si es File, F Edit, E Si es Share, S Si es Run, R Si es Compiler ¿Verdad? C Si es Debook, D En este caso vamos a Debook Inspeccionar No hay problema No hay problema Vamos a ver P Compiler Errores Dos Dos errores Le dice La función Clear Es un prototipo El Print Tiene un prototipo Y acá El Print Entonces El Print Tiene un error Y ahora, dice La función Clear Tiene un prototipo Ok, y aquí está más arriba. ¡Suscríbete! 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 Ok Entonces llamada la función es LRSCC Bien Esta función es para enviar la pantalla del sistema ¿Verdad? Podemos compilar al C o al F9 0 errores 0 W Ok Damos RUN ALCR Y Aquí esta la dirección exactamente Donde debemos buscar 1NEI00.es ¿Verdad? Ese es el programa que se creó automáticamente ¿Verdad? En este programa Ok Vamos a hacer algo Este programa Dice 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 1NEI00 Ok Aquí está la dirección No sé si Vamos a ver La dirección La dirección Es 11 Manez y para finalizar el programa este y ya regreso, se hizo una pequeña pausa para poder iniciar detalles y bueno vamos a buscar el trim ok, esta trim F ok al F F2 guardamos le damos a al C compile cero errores, cero guardos R teleroom control F9 ok, evita el fondo bueno, esto quería mostrarles y gracias hasta luego